En verdad es algo que nos ha sorprendido para bien. Uno siempre imaginaba con el grupo de trabajo con qué nos podemos encontrar, porque volvíamos de un parate de dos años de no poder realizar este evento, y siempre estaba esa incertidumbre de cómo saldrá, cómo responderá la gente. Entonces uno estaba con esa duda de cómo se iba a desarrollar y la verdad que hoy, con el diario de lunes, como quien dice, podemos dar fe de que fue un éxito total. Tuvimos la presencia de más de 15.000 personas en ambas noches, lo cual para nosotros es muy bueno, porque más allá de la gente de nuestra ciudad y de localidades vecinas, han venido personas de ciudades un poco más lejanas, hasta de provincias vecinas, porque hemos tenido contacto con gente de Córdoba, de Paraná, de Entre Ríos, en este caso obviamente, que han venido a disfrutar de esta fiesta, que fue maravillosa. Quienes tuvieron la posibilidad de poder participar en una noche o en ambas, pudieron apreciar espectáculos de altísimo nivel, y es algo que yo quiero destacar y hacer un paréntesis, el gran show, o los grandes shows que han brindado los artistas locales, los artistas sancarlinos, que como siempre dijimos, son los partícipes y los actores fundamentales de este evento, el San Carlos Canta, que lo tomamos como un cierre de lo que es la Plaza del Domingo. Gran cantidad de los artistas que estuvieron en el escenario, como los que han transcurrido durante toda la Plaza del Domingo de este año 2022, salieron justamente de esta iniciativa que comenzamos.